Una ciudadana denuncia que el día 31 de julio encontró a este tanquero desechando agua presuntamente servida en una cuneta en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector Leocapa, kilómetro 44.5. La denunciante interrogó sobre la procedencia del agua que era desechada. El conductor le habría manifestado que es agua de río, pero al mirar que tenía sedimentos negros, exigió una aclaración y habría dicho que son de pozos, sin identificar la procedencia real, por lo que de manera inmediata pedimos suspender el vaciamiento del tanquero, manifestó. Es preocupante debido a que esta cuneta se une a vertientes de agua que son usadas para bebederos de animales y riego. Dice la denunciante, se supone que es una empresa que cuida la sanidad y no es posible que ellos limpien un lugar y ensucien otros. Como empresa deben tener destinados lugares para esta actividad y no hacerlo donde que ellos crean convenientes, desconociendo los perjuicios que ocasionan al contaminar esa cuneta. Recalcando a la ciudadanía que estas cunetas son de uso invernal y no un botadero de basura y otras cosas. Consultado los números telefónicos que están impresos en el tanquero, el señor Diego Donoso, representante de la empresa dedicada al procesamiento de aguas negras, manifestó que se trataba de la limpieza del tanque debido a que en el sector había agua. Dijo que estaban de pasada por Girón procedentes de Zamora y con destino a Santo Domingo. Nosotros estuvimos ayer en la parte de Cuenca, por Girón y todo eso, pero ayer no hicimos trabajo. Ayer solamente se hizo lavado del tanque nomás. Lo que hicieron es recoger agua y lavar el tanque. Entonces estaba una persona incluso adentro del tanque. Nosotros lo hicimos ahí porque vimos que había agua y necesitábamos urgentemente lavar el tanque. Es un camión chiquito y tiene separador en la mitad de agua limpia. Entonces lo que se hizo es lavar el tanque de agua limpia porque estaba como con un poquito de óxido. La empresa se dedica al mantenimiento de lugares de aguas negras. Correcto, sí. Así es. Entonces tiene dos metros de agua limpia y dos metros de agua negra. Es justamente para que pueda ir destapando tubería.